Gracias, buenos días compañeros. Ubicados en el anillo periférico en este sector ha ocurrido un percance a una persona también. Es importante que los hondureños nos chequeemos nuestra salud para verificar nuestro estado desde luego. Una persona venía conduciendo en el anillo periférico y a la altura de la entrada a la colonia Las Casitas. Se le bajó la presión, se descompensó lo que ha provocado que su vehículo, su taxi con registro número 6848 pegaran los bordillos y se le explotaran las dos llantas. Ha quedado el señor José Roberto Escoto Amador. Descompensado ha llegado la ambulancia del 911 y ha sido trasladado hasta la sala de emergencia del hospital Escuela. Esto como un servicio social para su familia, la familia de José Roberto Escoto Amador, con placa de taxi número AAB 7946. Registro de taxi 6848 para la familia de don José Roberto. Puede trasladarse al hospital Escuela porque ahí lo han trasladado en una ambulancia del 911. Esto como un servicio social lo que ha ocurrido esta mañana en el anillo periférico a la altura de la entrada a la colonia Las Casitas. De igual forma el taxi ya ha sido remolcado por parte de las autoridades de tránsito y la Policía Nacional. Y lo pueden ir a buscar también en el plantel de tránsito en Las Casitas. Nuestro informe junto a Cristian Herrera voy con ustedes. Muchas gracias.